Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y este es el proyecto GTG ¡Ey, qué onda, men! Señores, hablemos de la calentura ¿Alguna vez has estado enfermo? La calentura es un fenómeno patológico mejor conocido como fiebre ¡No, hombre viejo! La otra calentura Yo me acuerdo que yo tenía un profesor en la escuela que cuando ya veía que las niñas andaban ahí con niños él siempre decía ¡Ja, ja, ya va queriendo, ya va queriendo! Es que no sé por qué las canciones de reggaetón de ahí como por el 2009 demuestran perfectamente lo que estoy hablando ¿Aló? Señores, hablemos de este tema porque yo sé que ustedes tienen muchas preguntas al respecto y otros se me están quemando y muchos con respecto a este tema andan más perdidos que Adán y Eva en el día de las madres ¡Listos! Número 1 La sexualidad es un invento de Dios ¿Qué? Así es, papá para que veas que Dios hace las cosas bien Cuando vos sentís atracción por el sexo opuesto y sentís deseos de poder compartir intimidad con otra persona así vea por ponerlo elegantemente Quiero decirte esto Viejo, así te diseñó Dios Ba, pa, pa, pa Algunos de ustedes se sienten mal por sentir atracción al sexo opuesto Hombre, vos, tranquila Es completamente normal sentir esa atracción Dios es el autor de tu sexualidad y fuiste diseñado de esa manera y con un buen propósito Eso significa que tu sexualidad y esos deseos son buenos y es un regalo de Dios para vos Número 2 Señores, tengo que aclararles esto Solo porque ya te dan ganas de compartir intimidad ahorita no significa que tenés que salir a actuar a hacer inmediatamente lo que sentís a hacer ¡Viejos, tranquilos! Algunos de ustedes cuando escucharon que esta onda que sentís heavy es un regalo de Dios ya se están imaginando que quieren hacer cosas ¡No, hombre viejo! ¡Al suave, men! Solo porque a un policía se le da una pistola Eso no significa que tiene que salir inmediatamente a disparar cualquier cosa que le dé la gana Sino que esa actividad tiene su contexto y su tiempo correcto De la misma manera, solo porque sentís deseos de compartir intimidad ya Eso no significa que tenés que actuar por esos sentimientos ya Eso también tiene su contexto y su tiempo correcto Lo cual nos lleva al punto número 3 Número 3 Con respecto a tu sexualidad Dios es quien nos revela cuál es el contexto y el tiempo correcto Para compartir esa intimidad sexual Y esos parámetros que Dios te da Él los ordena por tu bien Y no para robarte diversión ¡Señores! Si Dios es el autor de tu sexualidad ¿Quién crees que sabe más de estas cosas? ¡Dios, men! Es por eso que Él nos revela en su palabra Que Dios diseñó el sexo para que sea una unión de cuerpo y alma En el contexto de un compromiso permanente Y con una sola persona Hasta el 2014 señores Esto todavía no ha cambiado Todavía lo llamamos Matrimonio Ahora, yo estoy consciente que esto hoy para la mayoría Esto es un chiste Especialmente porque hoy la media La cultura pop, las películas y toda la gente Nos muestran la diversión al ignorar el consejo de Dios Pero no nos muestran la consecuencia Y el dolor que trae el ignorar el consejo de Dios Y porque yo quiero bien para ustedes Les quiero decir la verdad completa Número 4 Si vos decís Ay Carlos, es que yo ya tengo ganas de sexo Y yo no me aguanto ¿Qué hago, men? Déjame decirte esto Si vos no estás casado Y ya empezás a sentir esta calentura Ahorita es tiempo de prepararte ¿Qué significa esto? Aprendamos a ser pacientes A proteger nuestros ojos Nuestra mente Y nuestro cuerpo En una cultura donde nos bombardean Con mensajes que van en contra De lo que Dios nos enseña Lo que tenés que hacer ahorita Es llevarla suave Cuidar lo que entra por tus ojos Y prepararte para el día Donde vas a compartir esta intimidad Con tu esposo o con tu esposa Si la onda no es solo por vos, men La onda es inspirar pureza sexual Y hacer las cosas bien Para que el día que te cases con tu futura esposa Podás verla a los ojos y decirle He cometido errores No soy perfecto Pero hubo un día donde decidí Empezar a luchar por santidad y pureza Para guardarme para vos Damas y caballeros La sexualidad es un regalo Y Dios nos los dio para disfrutarlo En el tiempo correcto Y en el contexto correcto Así que Que con tu cuerpo Y tu sexualidad Vos podás darle gloria A Dios ¿Aló? Y ese fue el video de hoy Si te gustó Ya sabes que hacer Dale like Favorito Pásaselo a todos tus amigos Que posiblemente les interese este tema Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal Proyecto GTG Ahí está Facebook Twitter Instagram Chequear las redes sociales Ahí subo cosas que posiblemente les interese A ustedes También chequear el sitio web Proyecto GTG Ahí estamos subiendo cosas súper random Para ustedes Incluyendo diarios escritos Con diferentes temas Que también les va a interesar a ustedes ¿Ok? Y eso creo que es todo Así que espero que tengan una semana Excelente Los quiero muchísimo Cualquier cosa Y nos vemos Mamá Ten por seguro Ten por seguro que te voy a amar hasta el último día Ten por seguro que aunque siga cometiendo errores Cuando me equivoque Te voy a pedir perdón Y voy a hacer todo lo posible Por ser un mejor hijo para ti Ten por seguro que te voy a seguir a ¡Suscríbete!